Hoy día hay una mentalidad que cada vez se va desvirtuando más del cristianismo. Hay teólogos como Rahner y otros que no recuerdan nunca la gran apostasía que está profetizada, que en un momento va a haber una gran apostasía. No, todo está lindo. Estamos en la primavera de la Iglesia, imagínense lo que será el otoño o el invierno. ¿No tienen en cuenta la segunda venida? Como si no, no, ¿qué vas a predicar? Ni siquiera se predica el cielo, no se habla del cielo, no se habla de nada que sea útil para el cristiano, ni las cosas básicas a veces. Y tienen como dogma que la Iglesia y el mundo tienen que ir adelante, juntitos, de la mano, el mundo y la Iglesia juntitos. Eso jamás lo dijo Jesús. El mundo me odia, dijo Jesús, y los va a odiar a ustedes. ¿Qué es el mundo? El mundo creado, el mundo físico, es una cosa. El espíritu del mundo, a lo que se refiere Jesús, ese ambiente de mundo, de forma de pensar, de dirigirse, de actuar, ese espíritu anticristiano que no parte del Evangelio, sino de lo que la Tierra le trae, es el hombre terrenal carnal con espíritu de mundo, ese espíritu, ese es el mundo. En cambio, hay algunos que dicen, teólogos, y lo quieren vivir así, la Iglesia tiene que adaptarse a ese espíritu mundano, los principios cristianos se tienen que adaptar a la mundanidad para llegar más a todos. Así que debes abandonar a Cristo para llegar al mundo, porque no hay otra manera. Tienes que abandonar a Cristo, entonces sí vas a poder llegar a todos. Pero cuidado, porque al estar con todos sin Cristo, es un serio problema, porque has tenido que abandonarle. Tienes que dejar de ir al banquete y te tienes que quitar el traje que tienes. Te lo tienes que quitar el traje de bodas. ¿Y qué te va a pasar si te quitas el traje de boda y te encuentras la muerte? Átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y entonces, dentro de la Iglesia, que debe predicar la vida eterna, empieza a predicar la vida temporal, que hay que cuidarla, porque lo más importante que tienes es la vida física, es tu salud. Mentira, es mentira. Te están mintiendo, se están confundiendo, no quiero juzgar sus intenciones. Lo más importante no es tu salud, mijito. Mira, Cristo, ¿qué es lo más importante? Si lo más importante es la salud y la vida, Él lo hubiera conservado. Es mentira. Lo más importante es que sepas vivir según los principios evangélicos. Ahora, si hay un obispo que dice que va a bendecir parejas homosexuales, ¿qué significa bendecir? Decir bien, aprobarlo, aprobarlo. Y en nombre de Dios, porque es ministro, en nombre de Dios, yo le obligo a decir a Dios que Él aprueba eso. Le obligo a Dios decirlo y lo hago en público. Esto es tremendo. Por favor, eso es un sacrilegio, es tremendo. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta. Y otro, este fue Monseñor Henrich, Tim Erevers, de Dresde, de la diócesis de Dresde, que pedimos que cambie de conducta, que reflexione, porque es noticia pública, ¿verdad? Después, otro, el arzobispo de Zaragoza, nuevito, nuevito, recién nombrado, Carlos Manuel Escribano, dijo, el sacerdocio femenino podría ser una solución para estos tiempos. El sacerdocio femenino. ¡Qué gran mentira! ¿Qué soluciona? El COVID-19 va a solucionar una mujer sacerda. ¿Por qué solución en estos días? ¿De qué solución? ¿Todavía siguen con el sacerdocio femenino? Eso también es una cosa gravísima. Y lo está diciendo un arzobispo y nadie le dice nada. ¿Por qué es grave eso? ¿Por qué es grave? Es grave por la sencilla razón que dogmáticamente el Papa Juan Pablo II escribe una carta apostólica llamada Ordinatio Sacerdotalis, que la conocen, sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres y define, escuchen esto, define, por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, de gran importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud del ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, mire lo que está diciendo el Papa, lo voy a decir en virtud de mi ministerio de confirmar a tus hermanos en la fe, eso es una proclamación dogmática, está haciendo uso ex cátedra por el cual no puede tener error, como nos enseña la Iglesia, en cuestiones de definiciones. Intenta decir, porque lo dice así, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hombres, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno facultad, la Iglesia no tiene facultad, de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo, definitivo, por todos los fieles de la Iglesia y se terminó el tema. Está definido y el que está diciendo qué bueno que sería ahora queremos volver al sacerdocio a ver si vamos por fin ponerlo, está tentando contra la fe católica. Estamos en tinieblas, no hay que obedecer ese punto. Y es más, los que están por encima de él deben hacerle una severa corrección. Esto es muy grave. Cuando Arrio, un obispo, Arrio, empezó a negar la naturaleza humana y divina de Cristo, ¿qué pasó con él? Le siguieron otros y otros y otros. La mayoría del mundo católico era reano en un momento, la mayoría. Hasta que después se terminó contra esa herejía porque el Papa empezó a ponerse firme y a luchar y a luchar muchos santos para volver a la fe catónica que se estaba contaminando. Hoy se está contaminando más que nunca porque el espíritu del mundo se nos mete y no tenemos ya el traje. Si hacemos esto no podemos tener un traje. Estamos sin el traje porque el pastor es para que defienda ante todo la doctrina, que la exponga con claridad, que la comunique, que ilumine la inteligencia de las personas. No que cree confusión, no que ponga oscuridad. Entonces no se pueden cambiar las cosas estas y siguen y siguen y siguen y más y más y más. Estamos por eso que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Estudiemos el catecismo de la iglesia, leamos las sagradas escrituras, pidamos a Dios luz en un mundo tan confuso. Lo digo con mucha firmeza porque sí estoy muy dolido por muchas cosas y quiero que ustedes no caigan en el error porque Dios me puso acá para iluminar en el mundo, digo, no aquí, en el mundo, para iluminar y los sacerdotes tienen que ser luz para el mundo y sal para la tierra y tienen que decir las cosas porque estamos todos sin rumbo y si no se dicen las cosas ¿dónde vamos a parar? ¿dónde vamos a parar? En un mundo tan oscuro que nos dominan porque nos ponen miedos por todas partes y nos indican qué tenemos que hacer a través de los medios porque estamos acostumbrados a ver horas y horas y ahora que estuvimos encerrados sin salir cosa que es gravísimo no haber salido y no haber hecho nada todo el tiempo delante del televisor se multiplicaban las horas y estamos más mareados que nunca. No hagamos juicios teniendo en cuenta los criterios del mundo porque nos vamos a equivocar. Acerquémonos a Jesús hagamos un retiro espiritual yo le pido a las hermanitas y a los hermanitos urgente para el 2021 vamos a tener dos retiros cuatro retiros ignacianos de cuatro días y medio dos para mujeres dos para varones que ya pongan fecha y ya lo vamos soltando quiero que vengan muchos a este retiro doscientas o cuatrocientas personas por retiro tenemos muchos hermanos para predicar hermanita necesitamos tiempo de oración de reflexión de poner las cosas en su lugar porque nos jugamos la vida eterna en este breve tiempo que Dios nos está concediendo pidamos la gracia entonces mantengamos el traje de boda a toda costa puede estar sucio puede estar arrugado por el pecado venial pero por favor no lo saquemos no cometamos pecado mortal y si tenemos la desgracia rápidamente ponemos ese traje que se vuelve a colocar en la confesión sacramental cuando uno se arrepiente y recibe la absolución del sacerdote pidamos a la Virgen María ella que tiene un vestido maravilloso y no lo saquemos y no lo saquemos